Esas visitas que suelen jugar con nosotros, como si fueran duendes, ninfas, o simplemente una flor hecha con tres pensamientos, como la de esta historia. ¡Serafín! ¡Ven a ver esto! ¡Corre! Una flor. Yo la amaba, aunque no lo creas, como se aman a los seres humanos. Una flor robada. Un duende y... ¡Esa flor es mía! ¡Yo te pedí que la buscaras para mí! Y la búsqueda. Por favor, niñas, no me tengan miedo. ¿Cómo te atreves a importunarme? Disculpa, la salamería no es mi fuerza. ¿Y si rompemos el espejo? Pero bueno, ¿existe realmente la Viendivia? ¡Ay mamacita! ¿Cómo hiciste para meterte ahí dentro? Es un hechizo de la duende Criofe. El duende y la Viendivia. Una historia con mucho humor y fantasía. Un regalo anticipado de diciembre para toda la familia. ¡No! 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 Gracias por ver el video.